Sellado de grietas, bacheo, carpeta asfáltica, áreas verdes y señalización. Comienza la revitalización en la avenida Valivian de Calacoto, con obras que mejorarán la vía desde la calle 12 hasta la 21. Toma sus provisiones. A partir del sábado 22 de enero, habrá cortes viales durante las 24 horas del día. Será en cuatro tramos y bajo el siguiente cronograma. Tramo 1. Del 22 de enero al 5 de febrero, desde la calle 12 hasta la 15. Tramo 2. Del 6 al 18 de febrero, desde la calle 15 hasta la 17. Tramo 3. Carril de subida, desde la calle 17 hasta la 21. Tramo 4. Carril de bajada, desde la calle 21 hasta la 17. Para evitar congestionamiento vehicular, preste atención a las rutas alternas. Durante la ejecución del tramo 2, si va de Obrajes a San Miguel, el desvío será por la calle 14, hacia la calle Ricardo Sánchez Bustamante. Luego deberá seguir hasta la calle 19, para finalmente retomar la Valivian. Si va de Obrajes a Irpavi, desvíe en la calle 14, hacia la Ricardo Sánchez Bustamante. Luego, en la calle 19, gire a la izquierda, hacia el carril de bajada de la avenida Valivian, por donde descenderá hasta llegar a la calle 17, el ingreso a Irpavi. Si va de San Miguel a Obrajes, sigue a la avenida Valivian, hasta la calle 17. Gire a la derecha, para bajar por la avenida Crimente Inofuentes, hasta la calle 14, por donde podrá reincorporarse a la Valivian. Con la obra, le diremos adiós a los golpes y rebotes, y ahora, contaremos con una superficie de rodadura segura y confortable para el traslado de personas y vehículos, de forma sencilla, rápida y cómoda. Trabajamos para mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos, por una La Paz rápida e interconectada. La Paz, Ciudad de Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal.